Buenos días, Maru. ¿Cómo estás? Buenos días, mi Kerlin. Aquí estamos en la sección más sabrosa de nuestro programa, La Cocina, porque esta semana está dedicada a su majestad, el tomate. Claro, el tomate es tan versátil realmente, que quien lo pueda disfrutar, disfrútenlo con propiedad. Y más porque hoy lo tenemos para el desayuno y estamos viendo en pantalla el resultado de nuestro plato, tomates rellenos. Fíjense qué rico. Qué sabroso. Y además que uno siempre a la hora del desayuno está complicado, que uno dice, ay, si monto la tortilla no puedo freír la tocineta porque alguna de las dos cosas se me va a quemar. Pues hoy eso va a ir al horno. Además que es súper completo. Completísimo, porque vamos a hacer sencillamente... Ahí están los ingredientes en pantalla. Eso es, la mezcla para una tortilla. ¿Por qué no hay cantidades allí? Precisamente... ¿Por el gusto? Exacto. Entonces, básicamente como el tomate, que utilizamos un tomate manzano y le sacamos muy bien y con mucha paciencia para que no lo vayan a romper. Sin embargo, si se le abre un huequito al momento de rellenarlo y se le bota algo de la mezcla, pues usted no se preocupe porque la sirve como la tenemos en el plato. Así es. Pero es importante que sí quede bien, bien vacío. Ahí está. Entonces, manos a la obra, Maru. Esto lo vamos a salpimentar justo al momento cuando lo vayamos a rellenar. Antes no, porque si lo condimentamos, él empieza a sudar más agua todavía. Ya él está sequito. Vamos entonces con nuestra mezcla. Ya tenemos los huevos. Entonces, vamos a colocarle ya la sal, pimienta al gusto. Y la pimienta. Esto es un desayuno normal. Esto es un desayuno normal. Normalito. Le ponemos un cebollín que a Jorge no le gusta. O la cebollita en sus efectos. Tenemos aquí... Yo estoy utilizando jamón tender. Son uno de estos jamones cocidos ahumados que son espectaculares y le dan un sabor riquiquísimo. Sí, porque el ahumado le cambia el sabor al omelette. Completamente. Queso, el que a usted le guste. Eso es. Si no lo quiere con queso porque está en una dieta donde no puede comer lácteos, es opcional el queso. Exacto. Tenemos nuestra bandeja ya preparada con un poquito de aceite para evitar que se nos vaya a pegar el tomate. Excelente. Y esto es todo. Fíjense ustedes, ahí quedó una mezcla bien gruesa, que eso es lo que queremos. Si sobra mezcla, usted pues la va a poner en un sarténcito y hace una tortillita chiquitica, pero eso nunca se pierde. Vamos ahora con el relleno. Vamos a colocarle la sal al tomate y la pimienta. En la base. En la base. Luego lo colocamos en la bandeja. Ponemos nuestra tapita porque queremos que todo quede bien cuchi a la hora de presentarlo. Estético. Exacto. Y sencillamente lo vamos a rellenar. Empezamos a rellenar. Estábamos hablando en comerciales que el relleno, hoy estamos utilizando un omelette para el desayuno, pero puede funcionar pollo, carne, atún, cualquier tipo de pescado. Es opcional. Porque sirve para una cena, para un almuerzo. Uy. Qué rico esto. Sí, bueno, pero esto sobre todo por el desayuno, porque uno siempre se levanta con esa flojera. Y qué comer. O disfrazar el desayuno que se vea diferente, que no sean siempre las claras. Acá vamos a ejercitar los brazos y por supuesto la mandíbula cuando esto esté listo, señores. ¿Cómo está mi madre? Que no te había saludado. Mi amor. Hola, Jesús. Es que nos da chance. Sabes que aquí estamos corriendo. Pero yo no entiendo por qué corren. ¿Quién corre? Bueno, todos por un ratito. No, ellas estaban tranquilitas y dale aquí al hombro. La Pequi lo hace todo con calma, pero mira, preciso. Está dura. Está dura. Mira, creo que eso fue trampa y es la que tenía que ganar. Sí. Bueno, vamos a recordar lo que hicimos con nuestro tomate. Recuerden que es muy importante que sazonemos nuestro tomate antes de rellenarlo. Igualmente hicimos con la tapita solamente nos habíamos ido de ya a unas noticias adicionales y yo terminé poniéndole a la tapita sal y pimienta. Perfecto. Hicimos nuestra mezcla de huevo con el jamón, cebollín, quesito, sal y pimienta y se lo colocamos aquí adentro. Sí, por casualidad. Se le rompe por alguna parte como sucedió con este que por aquí se abrió y se salió. Usted no se preocupe, lo levanta de la bandeja y lo sirve todo completo en el plato porque esta mezcla sigue siendo igual de rico. Eso no se va a perder. Ahí en pantalla tienen los ingredientes para que, bueno, con calma, agarren un ojito, un lápiz y empiecen a tomar nota de los ingredientes. Y si no... Hicimos un resumen y entonces... Y si no, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Señores, visiten www.benevision.com sección portadas. Todos, absolutamente todos los detalles. Ya más de uno, no sé cuántos van, como 50 personas nos han enviado pues las recetas que hacen de acá de portadas mencionando arroba casas yamosa en Instagram, arroba portadas. Solo arroba portadas, ese es el original, ¿ok? Hay un portada piso B que no es el original para el que manejamos nosotros y bueno, arroba Jesús de Alba también nos pueden mencionar. Bueno, fíjense ustedes, aquí tenemos nuestro tomate suavecito, pero sin embargo pone resistencia, eso quiere decir que ya está listo. Es que está caliente, Jesús. Está perfecto, María Eugenia. Fíjense, aquí está nuestra tapita, miren qué suavecita está. Se la colocamos aquí. Mire, la cosa es hasta lo bonito que se ve. Sí. ¿Sabes? Porque para ponerle ese relleno... Vamos a usar nuestras manos. Ok. ¡Ay! Salieron corriendo las tocinetas que lo único que hice fue freírlas sin nada de grasa. Fíjense ustedes lo importante de la tocineta. ¿Cómo es? Hay que hacerlo a fuego muy, muy lento. Ok. En la medida en que nosotros vayamos retirando nuestras tocinetas vamos eliminando el exceso de grasa que ya ellas han botado. A tomar nota, señores. Para que queden así, sí, porque fíjate, nuestra maquilladora me decía, pero explícame cómo me quedan así porque a mí no me quedan de esta manera, no me quedan crujientes. Fuego bajo. Es importante y allí van a tener unas tocinetas bien, bien crujientes. Mire, para desayuno está perfecto, María Eugenia. Con un juzgado de naranja. Mira, tú felicitaste a Héctor, Héctor Machado, que te comienza hoy. Héctor, no, porque tú sabes, cuando él entró al estudio temprano, yo lo saludé y él me ignoró. Ay, papá, no vas a comer tomate, tomate relleno. No, mi Héctor, Nada de eso. Feliz cumpleaños, Héctor. María Eugenia, gracias por acompañarnos, de amor, y por supuesto, por prepararnos esta maravilla de receta que dentro de un rato le voy a meter el diente porque esto está bellísimo. Uy, qué rico, la verdad es.